¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al Deutfar Arena en Launingen. Hoy tenemos el placer de presentarte con más detalle los nuevos modelos incorporados a la Serie 6 TTV. Cuatro modelos diferentes, con potencias desde los 192 CV del 6190 TTV a los 230 CV del 6230 TTV, el modelo más potente de la Serie. Además, el 6230 TTV también está disponible en versión HD, reforzada, pero hablaremos de eso más tarde. Los nuevos modelos de la Serie 6 TTV también se fabrican en Deutfar Land, la fábrica de tractores más moderna de Europa, justo al otro lado de la carretera. Gracias a estas modernas instalaciones, se garantiza que cada tractor cumpla con los más elevados estándares de calidad. Los nuevos modelos incorporan los probados y bien conocidos motores Deutfase 5 con hasta 230 CV de potencia máxima. Además de la mayor potencia, también se ha incrementado el par motor, llegando a unos impresionantes 970 Nm en el 6230 TTV. Gracias a ello, es posible mantener un régimen motor más bajo cuando se trabaja, ahorrando combustible. Para una mayor capacidad de refrigeración, todos los modelos incorporan un paquete de radiadores fabricados en aluminio. Gracias a un diseño más compacto, el capó del 6190 TTV es ahora 40 mm más bajo para tener una mejor visibilidad. Debido a unas campañas cada vez más reducidas, los tiempos de transporte tienen cada vez mayor importancia. Los modelos 6210 y 6230 TTV pueden alcanzar de manera opcional los 60 km por hora, algo único en su categoría. Gracias a la nueva transmisión TTV, las revoluciones del motor se mantienen bajas incluso a máxima velocidad. Tan solo 1799 revoluciones por minuto a 60 km por hora. Además de la velocidad máxima, te sorprenderá el comportamiento de conducción de todos los modelos. Un cambio de sentido de avance extremadamente rápido, una aceleración rápida e ininterrumpida, así como una capacidad de tracción unida a una gran eficiencia. Estas son solo algunas de las fortalezas de la nueva transmisión TTV. Echemos un vistazo a esta obra maestra de la ingeniería alemana, usando como ejemplo el nuevo 6230 TTV. La nueva transmisión TTV ha sido desarrollada desde cero. La prioridad ha sido la eficiencia, la fiabilidad y una capacidad de tracción extrema. Después de decenas de miles de horas de desarrollo y pruebas, el resultado es todo un hito en cuanto a capacidad de tracción en transmisiones continuas de la industria de la maquinaria agrícola. Una transmisión TTV única e infinitamente variable. Gracias al sistema hidráulico independiente Clean Oil se ha optimizado la cantidad de aceite necesaria para lubricar la transmisión, lo que evita pérdidas por chapoteo incrementando la eficiencia. Además, los intervalos de cambio de aceite de la caja de cambio se han incrementado hasta las 2000 horas. Como todas las transmisiones TTV, la nueva transmisión incluye también un embrague dedicado para los cambios de sentido de avance. Adicionalmente, se incorporan dos embragues más para el cambio interno de gamas. Combinados con un sistema de engranajes planetarios y dos equipos hidrostáticos, el resultado es una transmisión hidromecánica, con división de potencia y muy eficiente. Una característica especial de la transmisión TTV es el sistema hidrostático, ya que dependiendo de la velocidad de avance, las unidades hidráulicas pueden funcionar como bomba o motor indistintamente. Esto es posible gracias a que la unidad planetaria de dos etapas trabaja coordinada con la conexión de gamas internas, pero vamos a verlo en detalle. Como todas las transmisiones TTV, la nueva transmisión infinitamente variable TTV ofrece la característica Power Zero. Ahora, el tractor se mantiene en una parada activa después de haber seleccionado el sentido de avance, sin ninguna intervención por tu parte. Al empezar a acelerar, la primera gama será quien actúe, sin ningún cambio mecánico y siempre sin tirones. Durante la rápida aceleración del tractor, la velocidad de rotación de los embragues de gama converge hasta que se consigue una marcha perfectamente sincronizada. En este momento, la transmisión cambia a la segunda gama automáticamente. Como el cambio de gama se realiza en una fracción de segundo, el conductor ni siquiera lo percibe. Con la segunda gama conectada, el esquema de transmisión de potencia cambia por completo. La misión de las unidades hidráulicas se intercambia. El motor hidráulico trabaja ahora como bomba. Y viceversa. Esto es gracias a la unidad planetaria multietapa, que no solo divide el flujo de potencia en una parte mecánica y otra hidráulica, sino que vuelve a combinar ambos posteriormente. Gracias a este innovador diseño, la nueva transmisión continua TTV ofrece la mejor combinación tecnológica de su categoría, proporcionando una manera de trabajar más capaz, cómoda y eficiente. Para poder ofrecer una mayor carga útil de hasta 5,4 toneladas, la masa máxima admisible se ha incrementado a las 14,5 toneladas, independientemente de la velocidad máxima alcanzada. Opcionalmente, se pueden instalar los probados discos de freno en seco de los modelos 6.210 TTV y 6.230 TTV. Además, todos los modelos equipan de serie una suspensión delantera inteligente para incrementar la tracción, la comodidad y la seguridad. También está disponible la toma de fuerza delantera dual speed en los nuevos modelos de la serie 6 TTV. Esto permite utilizar dos velocidades y combinarlas con los modos eco de la toma de fuerza trasera. El resultado, máxima eficiencia y mínimos consumos al mismo tiempo. Gracias al nuevo sistema hidráulico Clean Oil, la cantidad de aceite que puede extraerse del tractor se ha incrementado hasta unos impresionantes 60 litros. Y para optimizar su uso, el aceite hidráulico solo necesita cambiarse cada 2.000 horas. Echemos un vistazo ahora a la toma de fuerza, el sistema hidráulico y el elevador trasero. Además de su gran capacidad, el elevador trasero ahora cuenta con una posición de transporte adicional para los brazos inferiores. El sistema hidráulico opcional de 160 litros minuto y sensor de carga permite instalar hasta 7 distribuidores independientes para una mayor versatilidad. Además, la velocidad de la toma de fuerza se puede cambiar ahora de manera electrohidráulica. Para garantizar una compatibilidad plena con todos los aperos Isobus, la serie 6 TTV se ha equipado con la última generación de conectores. Para más información, visita deutfar.com Desde ahora, todos los modelos de la serie 6 TTV pueden solicitarse con una preinstalación para pala perfectamente integrada de fábrica. Esto, en combinación con el sistema de dirección rápida Easy Steer y el inversor ajustable, garantizan unos ciclos de carga y descarga mínimos. Los nuevos modelos de la serie 6 TTV, combinados con la pala Profiline FZ 80.1, ofrecen un conjunto excepcional. Con una altura de elevación de 4,5 metros y una fuerza de empuje de más de 3.750 dkN, te maravillarás por la potencia y el rendimiento. Pero vamos ahora a conocer el interior de la cabina Maxi Vision. En cuanto entres en una cabina Maxi Vision de última generación, notarás que ha cambiado el diseño del volante o los gráficos del iMonitor y del salpicadero Infocenter Pro. Para una mayor comodidad, el asiento de cuero Max Dynamic ofrece ahora, además del sistema de climatización, un giro de 23 grados y un nuevo sistema de ajuste del reposabrazos más ergonómico. Adicionalmente, se ha mejorado la suspensión neumática de la cabina modificando su posición. Además del soporte para monitores, se han integrado dos enchufes USB para mantener los dispositivos electrónicos en marcha todo el día. Y el sistema de aire acondicionado cuenta con dos salidas más y un sistema de filtrado mejorado, lo que incrementa el volumen de aire y disminuye el ruido. Gracias a las últimas tecnologías de posicionamiento y telemetría, puedes conseguir la máxima eficiencia y precisión incluso en los días más largos. También puedes ayudarte de la función Autoturn, que maniobra el tractor en cabeceros de manera totalmente automática, sin intervención manual. La nueva antena SR20 asegura un posicionamiento fiable y preciso, gracias a la recepción de numerosas constelaciones de satélites, incluyendo el nuevo sistema europeo Galileo. Además, el nuevo modem siempre se conecta a la red móvil con mejor cobertura para su uso en sistemas RTK en trip y, por supuesto, es compatible con la tecnología LTE. La serie 6TTV incluye un paquete de datos móviles de serie, así como un año gratis de licencia para el uso de SDF Fleet Management. Gracias a ello, puedes recibir los datos de cada máquina en tiempo real, pudiendo así analizar y monitorizar el tractor para optimizar su trabajo. También se incluye el acceso remoto para obtener la asistencia inmediata de la concesión, si fuera preciso. La plataforma de intercambio de datos AgriRouter está igualmente disponible. Esta plataforma envía tus datos de manera fiable desde el iMonitor a donde desees, simplificando tus procesos de trabajo. Como puedes ver, el iMonitor es tu centro de control principal. Combina tanto funciones del tractor como de los sistemas de guiado. Además, puede mostrar hasta cuatro cámaras. El MMI te ofrece una mayor comodidad de manejo con sus tres teclas de acceso directo programables. El menú de transmisión del iMonitor ofrece ahora mismo la opción de mostrar tres campos adicionales de información que puedes personalizar. Como el iMonitor puede desempeñar diversas funciones a la vez, también es posible expandir la pantalla en una tableta electrónica. Gracias a la función Extend, la tableta se conecta con el iMonitor y muestra las pantallas del sistema de guiado o el terminal universal de ISOBUS. Por ejemplo, puedes usar el iMonitor para seguir la pantalla de guiado y controlar el corte automático de hasta 200 secciones desde la pantalla ISOBUS de la tableta. Como esta está conectada de manera inalámbrica al iMonitor, puedes incluso trabajar y realizar los ajustes necesarios desde el exterior, junto al apero. La serie 6TTV está preparada para el futuro siendo compatible con TIM. TIM permite que tractor y apero se comuniquen en ambas direcciones. El resultado, el apero controla automáticamente ciertas funciones del tractor, como la velocidad de avance o la apertura de la compuerta en una empacadora. Como el apero se controla, por tanto, de manera óptima, TIM incrementa la eficiencia y la calidad del trabajo, al mismo tiempo que libera al conductor de ciertas tareas. Durante el desarrollo de los nuevos modelos, se ha prestado especial atención a mejorar la funcionalidad y la facilidad de uso. Para prolongar la vida útil, se han incluido de serie filtros de aire de alto rendimiento con sistema de prelimpieza ciclónica, que eliminan el 95% de las partículas gruesas con antelación. El nuevo depósito de combustible admite 420 litros, para poder trabajar largas jornadas sin repostar. Además, hemos integrado la toma de aire comprimido tras la escalerilla, por lo que es posible limpiar los radiadores o la cabina. Después, la pistola y el latiguillo pueden guardarse en la caja de herramientas adicional ubicada sobre el depósito. En el lado opuesto se encuentra una segunda caja de herramientas. Debajo se ha integrado una toma directa de la batería. Y para comprobar los fusibles, basta con usar la conexión de prueba desde la misma cabina. Para realizar el mantenimiento rutinario más rápido, las posiciones de las mirillas de nivel de aceite se han mejorado. Además del nivel de transmisión y de la toma de fuerza delantera, ahora también es sencillo comprobar el nivel de aceite del sistema hidráulico Clean Oil. En la parte posterior, las conexiones se han ubicado más abajo deliberadamente, para facilitar la conexión de aperos. Con el enganche K80 es posible aplicar una carga vertical de 4 toneladas, incluso a 60 kilómetros por hora. Dependiendo de lo que necesites, la serie 6 TTV se puede equipar con freno de remolque hidráulico, neumático o una combinación de ambos. El freno hidráulico ofrece la función Dual Mode, que te permite conectar remolques nuevos y antiguos. Además, el sistema neumático incluye ahora un sistema patentado de gestión avanzada de la frenada, ATBM. Para reducir el tiempo de respuesta, el sistema ATBM aplica presión según detecta señal. Durante la frenada, optimiza el rendimiento de la desaceleración del remolque. Esto reduce la distancia de detención e incrementa la estabilidad. Para mayor seguridad y confort durante el transporte, los nuevos modelos de la serie 6 TTV pueden instalar un freno motor, que además activa el ventilador viscoso a máxima velocidad para incrementar el efecto de deceleración. En la cabina Maxi Vision tendrás la mejor calidad de sonido gracias a la radio DAB Plus, opcional, que incluye opción manos libres de serie. Desde el Infocenter Pro tendrás acceso a las últimas llamadas, mientras que podrás escuchar tu música favorita desde el móvil a través de la conexión Bluetooth. Seguro que te gusta el nuevo acelerador de mano con función compartida. Ahora puedes ajustar fácilmente con él las revoluciones mínimas, mientras que limitas las máximas con el potenciómetro EcoPower. Para asegurar una concentración total incluso de noche, hasta 23 focos LED iluminan el área alrededor del nuevo serie 6 TTV con gran potencia y área de cobertura. Y tras la jornada, puedes alejarte de la zona de aparcamiento con seguridad gracias a la función del apagado retardado de las luces. Como has podido comprobar, los modelos de la nueva serie 6 TTV son polivalentes y ofrecen la última tecnología para agricultores profesionales y contratistas. Y para condiciones más extremas de trabajo, el modelo 6230 TTV también está disponible en la versión HD. Con el 6230 TTV HD, podrás trabajar jornadas más largas gracias a su depósito de combustible de 505 litros. Además, las ruedas de mayor diámetro le confieren una mayor capacidad de tracción. También, la versión HD te proporciona una mayor masa máxima autorizada de hasta 15,5 toneladas, lo que supone 600 kilos más de carga útil. Gracias a la bomba opcional de 210 litros minuto con sensor de carga y a los 90 litros extraíbles de aceite, se cubren las demandas de los aperos más exigentes. Con los modelos de la serie 6 TTV desde 192 a 230 CV, siempre tendrás un socio potente y confortable a tu lado. Si buscas un modelo más compacto y enormemente maniobrable, con una gran potencia hidráulica, así como una gran carga útil, el nuevo 6190 TTV es justo lo que necesitas. Si te quieres beneficiar de una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora y una mayor distancia entre ejes, los modelos 6210 TTV y 6230 TTV son la mejor elección. Fabricados en Deutfar Landen Launingen, todos los modelos combinan un excepcional rendimiento con una calidad sobresaliente y la última tecnología alemana. Para más información, visita Deutfar.com y si quieres saber aún más o solicitar una demostración, contacta con el concesionario Deutfar de tu zona. Rendimiento de primera clase, la nueva serie 6 TTV de Deutfar.